Desde la tierra linda, Pueblo Libre, Churcuban, Pataya Caja, Juan Cabelica de mis amores, aquí está su hija, la única, Ani. Ani, Nevadita de Pataya Caja, Chumos, los Araneros del Mercurio, Cosa Buena. ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Ahí está mi gente de Santiago! ¡Ahí está mi tierna bonita! ¡Ahí está mi tierna bonita! Pasado cuando me ausente ¿Quién será la que te quiera como yo? ¿Quién será la que te ame como yo? Mañana cuando me vaya Pasado cuando me ausente ¿Quién será la que te quiera como yo? ¿Quién será la que te ame como yo? ¡Falentín! ¡Jolica de oro! ¡Tis y cabrero! ¡Vamos! ¡Alcides Pastrana! ¡Y no hay medida! ¡Rulca deusca! ¡Somos Corporación Pastrana! Andará de brazos en brazos Andará de brazos en brazos La Iñara de ser gente grande como yo La Iñara de ser gente grande como yo Andará de brazos en brazos Andará de brazos en brazos La Iñara de ser gente grande como yo La Iñara de ser gente grande como yo ¡Gracias Padrino! ¡Ay! ¡Cumbia es Vilcapota! ¡Así bailamos en nuestra tierra lista! ¡Vilcapoto! ¡Ahora sí! ¡Eso sí! ¡Vamos a mi mamita! ¡Cuando me vayan de esta tierra! ¡No quiero que llores! ¡Ni en verdad es que sufra! ¡Cuando me vayan de esta tierra! ¡No quiero que llores! ¡Ni en verdad es que sufra! ¡Vamos Rubén Guamaní, mi esposa ¡Dalida Ramos! ¡Y tuve leído! ¡Joel Jordan Guamaní de Ramos! ¡Cómo baila! ¡Ajá! ¡Pero tiene que ser con Ani Levanita! ¡Adelante! ¡Los Jaraneros del Mercurio! ¡A tus producciones! ¡TCT Perú! ¡Toda! ¡Baila! ¡Cosa! ¡Claro!